Infierno, aparte de tinieblas y fuego, hay desesperación. Los ojos de un condenado, aquellos ojos que por tanto tiempo, tantas veces, habrán servido para contentar su orgullo, su vanidad, su concupiscencia y todas las imaginaciones de su lujuria. Sus oídos abiertos a las conversaciones impúdicas, a las mentiras, a las calumnias, a las mofas de la impiedad y su lengua. Sus labios, su boca, instrumentos de tantas sensualidades, de tantos discursos impíos y obscenos, de tantas gulas. Y sus manos, que han buscado escrito y esparcido tantas cosas detestables, que han cometido tantas malas acciones. Y su cerebro, órgano de tantos millones de culpables pensamientos de toda clase. Dándoles a entender que usted no es culpable de todos los pensamientos que le llegan a su mente, pero sí de cuánto le duran. Porque cuando invocamos a la liberación del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, o le confiamos a María, nuestros sentimientos, ellos nos ayudarán a controlar esos pensamientos de obsesión. Pero su corazón, cuando asiente de su depravada voluntad y de todos sus malos afectos, por siempre desvanecidos, y todo su cuerpo, su carne, para la cual ha vivido, cuyos deseos han sido satisfechos por la mala voluntad. Todo en él tendrá su castigo, su tormento, especial a más de la pena general de la condenación y de la maldición divina y del fuego vengador. Santo Tomás añade con los santos padres, en la última purificación del mundo, se obrará en los elementos una separación radical. Todo lo que es puro y noble subsistirá en el cielo para la gloria de los bienaventurados. Mientras que cuanto es innoble y sucio, será precipitado al infierno para el tormento de los condenados. Por eso ustedes ven que yo insisto tanto en que le pidan al Señor nobleza y pureza. Y así, como toda criatura de Dios es una causa de gozo para los escogidos, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del mismo modo, los condenados hallarán en todas las criaturas una causa de tormento. Y esto será el cumplimiento del oráculo de los libros santos. El universo entero combatirá con el Señor contra los insensatos. Esto está contra los condenados. Sabiduría, capítulo 5, versículo 21. Finalmente, y para completar la descripción de aquel lúgubre estado del alma reprobada, añadamos lo que nuestro Señor Jesucristo ha declarado en la fórmula de la sentencia para que se pronunciara el juicio final. A saber de que los malditos, los condenados, irán a arder en el infierno, en el fuego que ha sido preparado para el demonio y los ángeles, en los abrazados abismos del infierno, los condenados tendrán, pues, el suplicio de la execrable compañía de Satanás y de todos los demonios. El Señor nos libre de todo esto. Encuéntrase en el mundo una especie de alivio en no sufrir solos, pero en la eternidad la asolación del condenado con los ángeles malos y con los demás reprobos, reprobos significa condenado al infierno, será, por el contrario, un aumento de la desesperación, del odio, de la rabia, de los sufrimientos del alma y de los dolores del cuerpo. He aquí lo poco que sabemos por revelación divina y por las enseñanzas de la Iglesia sobre la multiplicidad de los tormentos que en la otra vida formarán el castigo de los impíos, de los blasfemos, de los impúdicos, de los orgullosos, de los hipócritas y en general de todos los pecadores obstinados e impertinentes. Pero lo que hace más espantosa estas penas es su eternidad. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los tocará tormento de la muerte. Pareció que morirán a los ojos de los insensatos, mas en ellos está la paz. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1. Si Dios está en sus manos, las almas de los justos, ¿quién podrá arrebatárselas? Cierto que es que el infierno no deja de tentar y perseguir hasta los santos a la hora de la muerte. Pero Dios, dice San Ambrosio, no cesa de asistirnos y de aumentar el socorro a medida que cree el peligro de los fieles. Esto está en Josías, capítulo 5. Aterrado se queda el criado de Eliseo cuando vio la ciudad cerrada de enemigos. Pero el santo le animó diciéndole, no temas, porque muchos más son con nosotros que con ellos. Segunda de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Y le hizo ver un ejército de ángeles enviados por Dios para defenderle. Irá, pues el demonio atentará al moribundo, pero acudirá también el ángel de la guarda para confortarle. Irán los santos protectores. Irá San Miguel a nuestro favor. Destinado por Dios para defensa de los siervos fieles. En el póster combate. E irá nuestra Santísima Virgen. Y acogiendo bajo su manto al que le fue devoto, derrotará a los enemigos. Irá el mismo Jesucristo a librar a las tentaciones aquellas ovejas inocentes y penitentes. Por cuya salvación dio la vida. Él dará la esperanza y el esfuerzo necesario para vencer en tal batalla. Y el alma llena de valor exclamará. El Señor se hizo mi auxiliador. Esto lo encontramos en Salmo 39, versículo 12. El Señor es mi iluminación y mi salud. A quien temeré, dice el Salmo 26. Más solicito es Dios para salvarnos que el demonio para perdernos. Y aquí es donde uno tiene que tomar conciencia. Si el demonio nos quiere llevar al infierno, el Señor nos quiere salvar. Porque mucho más nos ama Dios que lo que aborrece el demonio. Y ahí es donde nosotros debemos tomar conciencia. Dios es fiel. Y no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Quizá, me dirán, muchos santos murieron temiendo por su salvación. Y yo les respondo que hay pocos ejemplos de los que mueran con este temor. Los que hubieran tenido buena vida. Vicente de Dubois, es un francés, dice que permite el Señor a veces que ocurra esto a ciertos justos para purificarlos en la hora de la muerte de algunas faltas ligeras. Por otra parte, leemos que casi todos los siervos de Dios murieron con una son gris en los labios. Todos temeremos a morir el juicio divino. Pero así como los pecadores pasan de ese temor a la desesperación, los justos pasan del temor a la esperanza. Tenía, temía San Bernardo estando enfermo, según refiere San Antonio, y se veía tentado a desconfiar. Pero pensando en los merecimientos de Jesucristo, desechaba todo temor y decía, Tus llagas, Señor, son mis méritos. Eso le digo yo a ustedes en el día de hoy. Las llagas de Jesús son tus méritos. Las llagas de Jesús son mis méritos. Por la sangre de Jesús hemos sido lavados. Yo le voy a insistir siempre que miremos a la cruz, que debemos bañarnos todos los días con la sangre de Cristo. Cubra a sus hijos con la sangre de Cristo. Hágale la señal de la cruz a sus hijos. Impóngale las manos en la cabeza y dígale, Jesucristo, cúbrelo con tu sangre. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Tenemos que contemplar sus llagas. Si hay algo que está haciendo hacer perder la humanidad en estos momentos, queridos hermanos, es que no miramos a la cruz, es que no pensamos en el infierno, es que queremos descartar el purgatorio y todos estos dogmas importantes de la Iglesia Católica que han sido desechados, no negados, pero sí desechados, porque poco se habla. Por eso estamos perdiendo en gran parte la batalla. Si recordáramos los tormentos que vamos a sufrir, aparte del amor que el Señor nos tiene, les aseguro que nos detendríamos. Yo quisiera pasarme la vida a hablarme del amor de Dios, pero ustedes saben cuál es el problema, que cuando usted solamente habla de la parte buena, cuando usted solo habla de bondad, la gente entiende que no tiene ningún precio que pagar porque Dios es solo bondad, pero Dios también es infinitamente justo. Y si hay alguien que le corresponde hablar de este tema, queridos hermanos, soy yo, porque yo soy de las que vivo mi vida siempre muy relajada. Entonces, yo soy la clase de persona que debo decir, espérate, me estoy relajando demasiado, tengo que hacer más sacrificio, estoy tomando mucho a la ligera, tengo que hacer una pausa y hacer más oración y hacer más restricciones, porque en esta vida no se vino para charlatanear, se vino para cumplir la voluntad del Señor. Pero evidentemente, como hay dos grupos de personas, las que no quieren prestarle atención a lo que significa el castigo que nos espera por nuestros pecados y los que tienen miedo a todo, por eso tomé las dos vertientes. En el infierno se pagan culpas para siempre, donde no hay salvación, no solo con oscuridad y con fuego, hay otros tormentos de los sentidos que nos esperan cuando no querramos cumplir con la voluntad de Dios. Pero para todos aquellos que le tienen un miedo terrible al infierno, usted no tiene por qué temerle al infierno. Usted tiene que temerle a no cumplir la voluntad de Dios. Usted tiene que temerle a no pedirle al Espíritu Santo que le ayude a ver la grandeza del Padre. Jesucristo nos espera a todos y cada uno de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Los infiernos se detienen en la Eucaristía, en la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, porque ese es el milagro más grande que ha ocurrido en esta tierra, que un pan y un vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Y usted se va a perder ese acontecimiento. Cuando usted está en la misa, recuerde en el momento de la consagración, ese momento cumbre de aquel que vino trayendo al mundo su eterna luz. Porque las tinieblas ya murieron. Ahí reina Jesucristo. Y hemos desechado el cielo, desechando la Eucaristía, para involucrarnos en el mundo con muchas frases y filosofías estúpidas. Porque quieren decir que las religiones tienen a las personas adoctrinadas y manipuladas. Manipulado le tiene la gente al diablo pensando que la felicidad está en adicciones, que la felicidad está en consumismo, que la felicidad está en orgullo y prepotencia. Pero al fin nos hemos dado cuenta con lo que pasó con Herodes, con lo que pasó con el imperio romano, con lo que ha pasado con todos los imperios que se han querido subir a la cúspide del mundo conquistándolo y terminan todos mal. El que termina bien, el que siempre terminará bien, es el que siempre hace la voluntad de Dios. Entonces, en el día de hoy, saque su tiempo de ir al Santísimo. Saque su tiempo de pedirle perdón a Jesús por el tiempo que no nos hemos gastado por él. Cuando yo voy al Santísimo, que voy diario, yo le pido perdón por todos aquellos que no lo aman. Cuando usted tenga el momento o la oportunidad de recordar los abusos que estamos cometiendo en contra del Sagrado Corazón de Jesús, recuerde decir, Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Porque es momento de reparar por las almas que se están perdiendo y que nosotros estamos haciendo muy poco. Porque estamos dedicando más tiempo a cosas que no tienen nada que ver con la salvación del Señor para dedicárselas a preocupaciones inocuas, a cosas que se desvanecen. No esté pendiente a política, ni a gente famosa, ni a las atrocidades que están pasando. Enfoque su mirada a la cruz. Enfoque su mirada a la Eucaristía. Enfoque su mirada al Santísimo Sacramento del altar. Enfoque su mirada a la nobleza de María, que nos espera para llevarnos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, al que vino a rescatarnos de todas estas tinieblas. Y yo lo digo con propiedad. Porque yo también me estaba dejando de llevar por las tinieblas. Pero si algo maravilloso ha sucedido en mi vida, si algo grande ha sucedido en mi vida, es que yo fui rescatada por Jesucristo a través de la Eucaristía. No se deje engañar por el diablo. Si usted puede ir diario a misa, vaya diario a misa, porque usted se está santificando, porque usted está cumpliendo con el que le salvó a usted su alma, que los redimió, que murió por usted en la cruz, y que entregó su sangre para que usted se salve de manera que su familia también se salve. No esté pendiente a lo que haga el sacerdote. Esté pendiente a lo que Jesús hizo por usted. Y oren por los sacerdotes para que sean santos. Pero el primero que tiene que ser santo es usted, porque el sacerdote va a pagar sus culpas, y eso será de manera individual, y usted no va a estar en el juicio particular del sacerdote, de nadie. Usted va a estar en el juicio suyo. Y si es necesario, esto yo lo voy a pedir de una manera especial, participen en los cenáculos, participen en la Legión de María, participen en los rosarios que hacen antes de misa. Esa guerra del diablo se gana con el rosario en una mano, con la vibra en la otra mano, y de pie junto a la cruz. Dios no se lleve de ninguna ideología que le quiera usted sacar los sacramentos, la Virgen María y la Eucaristía, porque eso es una herejía que en el momento de su juicio particular se dará cuenta que despreció el cielo teniendo la oportunidad de vivir su salvación en la tierra. Y dichoso el que tenga una misa donde pueda ir, porque hay lugares en el mundo que siguen matando cristianos y no son protestantes, son católicos, porque quieren celebrar misa y el diablo odia la misa porque ahí se sigue deslamando la sangre de Cristo en cada Eucaristía. No se dejen confundir. En vez de pensar que usted está en una iglesia corrupta, piense que la iglesia sí es santa y perfecta, el pecador soy yo y tengo que ir donde Jesucristo para que me limpie mis pecados. Entonces, recuerden que si usted no tiene dinero para pagar una misa, oígame, el dinero no es lo más importante ni lo más indispensable. Es su fe y su confianza en el Señor. El simple hecho de usted ir a misa, usted ya está cumpliendo con esa alma del purgatorio que está esperando que usted recuerde en algún momento de la Eucaristía, decirle, Señor, aunque nadie lo mencione, mencionele usted. Vamos a pedir por las almas del purgatorio que se encuentran en esta santa Eucaristía para que suban al cielo para la gloria de Dios y para salvación de las almas.